En este video vas a presenciar como un culo que le salva la vida a esta chica Cuando un especialista de la salud te dice que un lugar queda cerca Realmente no queda tan cerca Para que lo sepáis Después de llegar al sitio y hacer la diligencia A joder Estoy perdida En momentos como este Me encantaría encontrarme con el culo gigante Si es un culo gigante que básicamente te indica el camino Cuando encuentras ese culo ya sabes que de donde no te ubicas Pero en este momento no lo veo por ningún lado No he encontrado el culo gigante pero he encontrado como que a su hermana Porque también es una estatua parecida Solo que este tiene cuerpo Y cuerpo de más de culo Y esto es una presentación bestial O sea Te encuentras los wildcats en medio de la calle Que maravilla He encontrado el culo Así que estamos salvados No me he perdido Ahí está Finalmente llegando a casa Hoy es el día en que puedo decir Que un culo me salvó la vida Eso suena muy raro Pero en serio Si en Oviedo tú consigues eso Puedes tener punto de referencia para llegar a cualquier lado Dentro de Oviedo Claro No es como que vas a llegar a Roma Pero Me salvó la vida Bueno, no es la vida Bueno, no es la vida